También la otra persona que nos ha denunciado es Edith Lourdes Bueno Aniceto y coincide con los mismos argumentos. Y nos hemos enterado que esta sujeta está promoviendo una feria. O sea, al parecer, parece que hay un trasfondo económico. Luego que el gobernador regional Waldo Ríos Salcedo suspendiera su mentada feria regional gratuita en los terrenos de Quinoacocha por la denuncia presentada por el abogado Gilmeras Isortiz. El aludido salió al frente indicando que le tiene sin cuidado los presuntos vínculos económicos con otra empresaria que organiza similar evento ferial que ha hecho mención el gobernador regional. Tenemos que esperar sentados o echados, yo no sé, porque valentía, primero le falta muchísimo a este sujeto. Y segundo, que desgraciadamente el cerebro no creo que les dé asesor legal. Yo no veo la manera, la forma, mucho menos argumentos jurídicos por los cuales se nos puede denunciar. Pero si es que es así, evidentemente nosotros estamos, pues, en cierto modo, simplemente esperando venga lo que venga, sea Ministerio Público o Poder Judicial. También he desmentido ese presunto vínculo que Ríos Salcedo me da con una empresaria que la verdad que ni el nombre recuerdo. ¿Por qué? Porque al final las acciones judiciales que yo asumí, las asumí desde el 27 o 28 de marzo, o de mayo, perdón, si mal no recuerdo, antes que incluso se sepa de esa feria que ahora se va a desarrollar en Suriaga. Asimismo, Asís Ortiz puntualizó que pese a conocer que era improcedente el evento ferial, Ríos Salcedo sorprendió a incautas personas y empresarios con ofrecimientos banales como los 500 nuevos soles. Bueno, sabemos perfectamente que sabiendo que no se iba a dar los 500 soles, igual lo ofreció. Bueno, sabemos también todas las múltiples artimañas y las mentiras en las cuales han sido sujetos todos los electores. Y evidentemente la verdad, a mí por lo menos de manera personal, no me extraña, no me extraña. Es la costumbre prácticamente que este señor tiene, sino que a la vez se ha valido de argucias, artimañas, engaños, actos prácticamente de un vil estafador, eso lo sabemos perfectamente todos. Finalmente invocó a los magistrados para que actúen con responsabilidad y se agilicen los procesos judiciales del gobernador regional, acostumbrado a dilatar las audiencias y no se espere todavía el proceso de revocatoria para cambiar a la autoridad regional. Este poder judicial de manera inmediata, no esperemos la revocatoria. Hay creo yo argumentos suficientes y necesarios para de una vez por todas darle una patada en el trasero a Waldo Ríos Salceo y ya no esté ni un minuto más en el gobierno regional de Ancas. ¿Por qué no se emiten las sentencias de varios procesos que tienen? Creo yo que eso tiene que responder no solamente el presidente de la corte. Incluso tendrían que responder nueve o diez presidentes, porque estamos hablando de procesos de 15, 16 o 17 años que han transcurrido sin sentencia y pronunciamiento sobre el fondo. Si esto es así, es un aspecto evidentemente de carácter estrictamente jurisdiccional. Y si es que no hay una solución jurisdiccional, evidentemente quien tiene que tener la responsabilidad es en este caso el presidente del cuerpo judicial.